Empecé con el atletismo con una mentira, no me gustaba el atletismo de pequeña y mi madre me decía que siempre que fuera a probar y eso y un día mi tía y mi madre me engañaron, me llevaron a la pista de atletismo cuando me dijeron que iba al cine y bueno pues una vez allí probé con los amigos y tal me gustó y al año siguiente me apunté. Yo creo que este año ha sido de los, no llevo muchos, pero de los mejores. Los momentos más difíciles que he pasado en mi corta carrera deportiva yo creo que son las lesiones y estar sin hacer lo que de verdad me gusta. Yo creo que el deporte femenino está en uno de sus mejores momentos, no solo el atletismo sino todos los deportes en general y en todas las edades y espero que sigamos haciendo historia durante mucho tiempo.